¿Sabías que los hipopótamos son los terceros animales terrestres más grandes del mundo después del elefante y el rinoceronte blanco? A pesar de su tamaño, los hipopótamos pueden correr más rápido que los humanos, alcanzando velocidades de hasta 30 kilómetros por hora en tierra. A pesar de ser herbívoros, los hipopótamos son muy agresivos y peligrosos, especialmente cuando se sienten amenazados o en época de apareamiento. Los hipopótamos son animales semiacuáticos y pasan la mayor parte de su tiempo en el agua. Viven en grupos conocidos como escuelas, que pueden incluir hasta 30 individuos. Se protegen entre ellos y son muy territoriales en sus áreas acuáticas. La saliva de los hipopótamos tiene propiedades antibacterianas y cicatrizantes, lo que les permite curar rápidamente las heridas que sufren durante las peleas con otros hipopótamos. A pesar de su tamaño, los hipopótamos son presa de depredadores como los leones, los cocodrilos y los leopardos, especialmente los individuos jóvenes o enfermos. Los hipopótamos son fascinantes y peligrosos. Respétalos en su hábitat natural.